Ay caballero, tengo tantas cosas, se me quedan tantas cosas por hablar, quiero hablar tantas cosas. Quiero reconocer también que la alcaldesa se proyectó a favor del movimiento San Isidro. Durante mi arresto, mi detención, el fin de semana, mucha gente culpó a la alcaldesa, mucha gente culpó a la nueva administración del condado de quizás, tal vez, a lo mejor, no sé, haber ordenado un ajuste de cuenta político, ¿verdad? De eso no hay prueba, eso se sabrá. Lo bueno que tiene esto es que los vamos a investigar y mis abogadas de BPP Law Firm ya están ordenando todos los videos de las cámaras, ya están ordenando, todos los supina, ya están haciendo todo lo que tienen que hacer para conseguir el resultado y llegar a fondo en esto. Pero si somos justos, porque me gusta ser justo, yo quiero decir que la alcaldesa se ha pronunciado vía Twitter, lo hizo el fin de semana, a favor de la protesta frente al Versailles, a favor del movimiento San Isidro y exigiendo la liberación de Denis Solís. Puso la alcaldesa, nuestra comunidad se solidariza con el pueblo cubano en su lucha por la libertad, apoyo la llamada a liberar a Denis Solís y todos los que protestan pacíficamente contra de su detención injusta. Alcaldesa, si está en contra de las detenciones injustas, yo le pido también que salga a repudiar al sargento Menegazo, que me negó todo derecho de explicación. Le quiero reconocer esto a la alcaldesa. ¿Qué fue lo que ha pasado ahora? ¿Que hay un Baking News? La alcaldesa tiene COVID. No te puedo creer. Bueno, yo soy hijo de Ovatalá todos los días del mundo. Yo sí te digo algo, yo me paré frente a Ovatalá después que me detuvieron y le dije, Ovatalá, que quien haya dado esta orden, oye, caiga en un hospital. No, mentira, mentira, mentira. Mentira, yo no pedí nada, yo no hago esas cosas, caballero. Pero qué casualidad, ¿no? La alcaldesa malita. Eso por estar en las manifestaciones esas de gente sin tapabocas ni nada, mira, se nos enfermó la alcaldesa. Ojalá que no sea nada malo. Ojalá que el COVID no llegue a la fase mala con la alcaldesa, que sea como con Tron, que sea suave. Pídale que le pongan, ah, no, ella no lo va a pedir porque ella es demócrata. Que le pongan la vacuna moderna que está pidiendo. Oye, acceso express. Rápido para que aprueben ya la aplicación de la vacuna. Ay, vamos a ver qué pasa mañana.